Yo he doblado sobre las 2.500, entre 2.500 y 3.000 películas. No soy una estrella. Yo, evidentemente, cariño le tengo a Morgan Freeman. No sé por qué, pero hay una... Yo no lo conozco personalmente, me encantaría conocerle. Pero hay una especie de simbiosis entre él y yo. No sé, no, vamos, no le he visto, no le he saludado, no le he dado la mano nunca. Él es la estrella, yo soy la voz. Pero a Morgan Freeman le tengo un cariño especial. Yo recuerdo Cadena Perpetua como una de las grandes películas. Y después de él, a Liam McKellan, o sea, al Señor de los Anillos. A veces me entristece que Andy no esté aquí. Y tengo que acordarme de que algunos pájaros no pueden ser enjaulados. Sus plumas son demasiado hermosas. Y cuando se van volando, se alegra esa parte de ti que siempre supo que era un pecado enjaularlos. Aún así, el lugar donde tú sigues viviendo resulta más gris y vacío cuando ya no están. Supongo que sencillamente echo de menos a mi amigo. A más ver, mis valientes hobbits. Mi labor ha concluido. Aquí, al fin, a la orilla del mar, llega el adiós a nuestra compañía. No diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. No diré no lloréis.